Hola a todos, soy Dom, PJC y esto es Trial Fusion Y bueno, estamos aquí en una demo de este juego Y... hola otra vez, PJ1713 Lo de hola otra vez no lo sé muy bien porque creo que nunca he jugado a este juego Por lo menos no lo recuerdo, claro Así que bueno, desbloquear juego completo que creo que vale unos 20€ Así que no, ya lo pondrán seguramente gratuito en la Playstation Store Pero bueno, ayuda y opciones Podríamos bajar el volumen, pero creo que está bien Crear, crear pistas, ¿no? No tengo ni idea, ya le daré ahí Aunque creo que al ser una demo no podré, ¿no? ¿O sí? Sí, parece que sí, ¿no? Colocar... hola pues... Tiene muy buena pinta, la verdad Ah, y si le doy al círculo, fijaos como va pasando el tiempo ¡Uh! ¡Qué guay! Vale, pero no, no me interesa, no me interesa Muchas gracias Salir del editor Creo que he guardado el de eso Pero bueno, da igual Correr, ¿qué es lo que queremos? Queremos comprobar el juego Probarlo un poquito Y... lo ves? Vale, trayectoria cero, ¿no? Ahí me dice que es que no he jugado nada Que decía yo, yo cuando me lo he descargado Si es que no me lo he descargado nunca Multijugador Tiene multijugador, ¿vale? Y trayectoria Pues nada, vamos a... Evento de demo Lógicamente Solamente tendremos uno Así que, bueno Vamos a jugarlo Pone aquí principiante No lo he probado nunca Así que tampoco sé cómo... Cómo irá el juego, ¿no? Cómo me manejaré En... nunca mejor dicho, ¿no? Ya que va de manejar una moto De conducirla, vamos Vale, la pregunta es... Ah, vale, vale Que esto sube Digo, ostras Si me están poniendo... Mirando a una pared ¿Esto cómo va a ser así? Que hay que ir para atrás o algo Vale R2 acelerar L2... ¡Eh! Vale, si freno mucho Vale Si freno mucho Pues perfecto Reiniciar pista Y esto O sea, reiniciar pista sería... Ostras Qué guapada, chaval Qué guapada ¿Veis lo que pone en reiniciar pista, no? ¿Veis lo que está ahí en... En blanquito? Pues bueno Es que son dos botones En verdad En el panel táctil Uno El izquierdo Y otro El derecho ¿Qué? ¿Eh? Vale Volver al punto de control Vale Si me lo están explicando aquí Solamente que me lo están explicando en... En... En inglés ¿No? Vale Yo no quiero... Vale Por fin ¿No? Digo Vale Aquí tenemos otro punto de control Ah, no Esto no son puntos de control Esto es Sin más Son... ¡Wee! Chaval Vale Y desbloqueado ¿No? Una... Baggie Baggie No sé cómo se pronuncia La verdad Eh... Baggie, ¿no? Baggie Le diría yo Pero bueno Está muy guapo Lo de reintentar Pero bueno Vamos a... Aceptar esto Y supongo que habrá más ¿No? Vale Permiso de conducir Que yo ya lo tenía De por sí Pero bueno Eh... Ah, vale, vale Es que ahora supuestamente Me estoy sacando el permiso de conducir De moto Que no lo tengo La verdad Que tengo Que tengo es el de coche Únicamente Pero bueno Y no... No pienso sacarme uno de moto La verdad Eh... Eh... Entre turbinas ¿No? Vale Pues puede estar interesante Mira, pues nada Vamos allá Voy a ver Voy a ponerme el cronómetro Para saber Cuánto tiempo llevo grabando ¿No? Y gestionar un poco así El... La duración del vídeo Pero bueno Aquí a ver si podemos dar Una vuelta No, 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 no Podemos No podíamos No podíamos Vale En un momento Lo iba a hacer Pero bueno Vale, vamos a... Guau, chaval Eh, eh La verdad es que el juego Pinta, pinta, pinta Pero que muy bien Eh... Pinta, pero que muy bien La verdad Visualmente está muy guay Esto por qué... ¿Por qué gira tan... Tan... Claro, claro que sí Es que gira muy lento, ¿no? A lo mejor Vamos a reiniciar pista Ya que no hay ningún punto guardado Me parece Eh... Y no, 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 no sé La verdad Eh... Debería dar... Mira, Pablito Me pone ahí Pablito Pero claro Ese será otro nota Pablito 1697 Está... Está gracioso La verdad Pero bueno A ver si ahora podemos Darle algún botón No Ah, no, no Sí, 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 sí Chaval, vale Creo que es con el L2 Es que hay que probar un poco ¿No? Ya sabéis Ya sabéis Sí Vale, vale Es con el L2 Ya está comprobado Bien, pues nada Vamos tranquilamente Y ahora Esta va a ser la buena Sí, señor ¿Pero por qué? ¿Por qué se va? Vale Ahora Ahora vamos a ir en serio Ya sin corte Y sin nada Y la verdad Es que es complicado Lo de dar volteretas ¿Eh? Eso me parece un poco Complejo Por lo menos Como yo lo veo La verdad es que el juego El juego es bonito Visualmente Es muy, muy agradable Lo veo Lo veo Aquí podría haber dado Una voltereta Perfecta Gua, chaval Perfectamente Pero resulta Que siempre Me estampaba Así que no Mejor no Arriesgarme a ello Vale, 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 vale Es que en verdad Gua, chaval ¿Habéis visto la nave? Chaval Qué guapada Pues el juego me gusta Me gusta No me lo voy a comprar Aunque me encantaría Más que nada Porque vale 20 pavos Y creo que O sea Me cansaría ¿No? Mira Medalla de oro ¿No? Creo que hay una de platino Creo que Pero bueno No la he conseguido Soy No soy muy bueno Así que Venga pues Venga Siguiente pista ¿No? Siguiente pista Correr Tal, tal Ah pues mira Derby sucio Derby sucio Un poco de suciedad No hace daño Supera la pista Para conseguir el bronce Muy bien O sea Da igual el tiempo Que si superas la pista Ya tienes el bronce Luego Eh, eh, eh Le estaba dando para atrás O sea Vale, vale Espérate A ver esto ¿Por qué? ¿Por qué? Giraba así Bueno Vamos a reiniciar Porque es que O sea No A lo mejor es por el Espérate El Sinaxis O algo así No, no, no No es por el Sinaxis Vale, vale, vale Venga pues ya está Perfecto Y Perfecto Vale, venga Seguimos Chaval Vale, vale, vale Y Bueno chaval Tengo que controlar Pero muchísimo La moto Pero que muchísimo Madre mía Chaval Que si muchísimo Bueno Ir de nuevo Si Seguramente Si A lo mejor he hecho un corte Eh Perdonadme si no habéis entendido Parte de conversación Pero Estoy reiniciando el circuito Ya que he tardado antes Muchísimo Porque me he caído varias veces Más que nada Porque tampoco es el circuito Y demás Y es que es la primera vez Que estoy jugando a este juego ¿No? Así que Bueno Vamos a ver Ahí está Perfecto Ya me adapto Un poco mejor Así que Bueno Bien Y además Como ya he dicho Anteriormente Eh Visualmente Bastante atractivo Y Es de agradecer ¿No? Eso siempre es un plus Vale Seguimos Y Wopa Perfecto Y Vale Ahí hemos controlado bien Y ahí hemos controlado también bien Que ahí me caí Por cierto Fijaos que es fácil Y anteriormente Me caí unas cuantas veces No sé si habré hecho el corte De esa anterior Pero bueno Eh Nuevo récord personal Yeah Muy bien Eh Medalla de oro Y Siguiente Carrerita ¿No? La verdad es que Pinta que la demo va a ser un poco Corta ¿No? Pero bueno Es que tampoco se puede pedir Más Este juego Prácticamente No tiene No tiene mucho ¿No? Que jugar En multijugador Y ya está O sea son Es más de lo mismo Programa de entrenamiento Dos Eh Prueba con algo intermedio Ojo Que hemos estado probando algo fácil Y me ha costado En algún momento Bueno Como iba diciendo Que este es el nivel intermedio Y que si hablo un poco raro Más de la cuenta ¿No? Más de lo normal Que suelo hablar siempre Pues Es simplemente Porque tengo Tengo una herida En el En el labio Interior Y Y bueno Muy bien Pablo A ver Hazle caso A la chica Que para eso Te dicen las cosas Bien Vale Aquí Veis la pantalla ¿No? Que lo que hay que hacer Es como una especie de giro O algo así Que me salió bien a la primera La verdad Esto Esto no gira Ojo Que no ha girado Eh ¿Por qué aparezco aquí? A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Tío ¿Qué está pasando aquí? Porque Ahí está Chaval No 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 Me molestan mucho Los parones Esto la verdad Pero que me molestan Muchísimo Vale Aquí decía Sí bueno Yo sé lo que decía Pero bueno Poma Cabezazo Eh La Roach O la Roach Desbloqueada Muy bien Fin Perfecto Vaya 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 Inis Tutorial feo Tío Vaya tutorial feo Vale Pues tenemos otro Tutorial Ah bueno 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 Que todo lo que hemos jugado Ahora ha sido El primer La primera y segunda parte O la primera solo No sé Presiona a tope Venga Eh La Roach Por ejemplo O podemos La PIT De Viper Que está Debloqueada Está bloqueada Perdón Pero bueno Tenemos estas dos Que ¿Cuál me gusta más? Pues En teoría me gusta más La azul Eh Motor completo Su resistencia Pues con todo Te llevará Desde un punto A A un punto B Bueno Pues Vamos a dejar esta Porque es más segura ¿No? La otra dice Te llevará De un punto A A un punto B A veces O sea Presión a tope Más cerca Imposible Súpera la pista Para conseguir bronce Vale Eso lo dice siempre Pero bueno Venga A ver si somos capaces De hacerlo a la primera Sin ningún corte Seremos capaces Si no Tal vez Hmm No lo sé Vale Eh Hacemos esto Perfecto Uh 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 Chaval No 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 Me cago en panini Chaval Pues no No hemos ido Mira aquí podemos reiniciar Ah pues no No podíamos reiniciar La he cagado reiniciando Si la he cagado reiniciando Vale Pero no pasa nada No pasa nada Está en mi naturaleza Cagarla A menudo Pero bueno Vale Controlamos 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 Vale A ver A ver A ver A ver Que estás perdiendo mucho tiempo Me cago en todo Bueno Vamos a ver Si llegamos Al final Porque es que llevo como 6 o 7 cortes ya Que no llego O sea He hecho ya plata Como a la tercera Creo que fue O a la segunda No a la tercera Si a la tercera Y Si ahí no llego a más ¿Por qué? ¡Puah! Pero vamos a ver Chaval Es que me adelanta Pablito Me cago en Pablito Y en Pablita A ver Venga Ahí está Ahí está Creo que no debería volar tanto Vale Vale Bueno chaval Bueno chaval Venga 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 No tío Medalla Medalla de oro Sí señor Si superásemos a Pablito Tendríamos medalla de platino Seguramente Pero lo vamos a dejar aquí Sí Porque yo creo que está bastante bien Y vamos a ver esto Que ya lo vi Cuando conseguí la plata Pero Como habré hecho un corte Porque Es que Lo que yo quiero Es que O sea Pasarme la demo completa O por lo menos El mayor Número de pistas Y bueno Quedaría así No explota Ni más nada Pues nada Aceptar Y ya está Así que Venga Resultado 42 Y oro Muy bien Confirmar Bla 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 Estupendo Y continuamos Con choque Con choque Empantanado Sí señor Pues nada En un pantano Vale Aceptamos Con esa foto Iba a decir Con esa moto Y Madre mía Pues venga Vamos a ver Que esa frase Es muy mía Así que Ala Mira Es bonito A ver Aquí ojo Con Vale Empezamos Reuler Vale Y No Pablo Si es que eres Tonto Vale Aquí es que El problema Es que Soy tonto Vale 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 No No Podría hacerlo Después de unos 20 minutos Intentando hacer Esto Vamos a intentarlo Hacer Es que Calmadamente Pero es que No puedo Tío Calmadamente Vamos a ver Vamos a ver Sube Ahí está Joder Ahí está Venga Siguiente rampita Sube también Perfecto Perfecto Sube Sube Joder Sube Vale Perfecto Y Perfecto Vale Guay Del para Guay Chavales Aquí lo hemos conseguido Vale 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 Y Y En cabeza Toma ya Chaval Medalla de oro Medalla de oro Por la cabecita Si señor Aunque me haya matado Madre mía Lo que me ha costado Esta maldita pista Y aquí hemos terminado La verdad es que No se si habré puesto No se Habré editado el video Seguramente O algo Porque madre mía Cuantas veces he muerto Cuantas veces he muerto Chavales Llevo grabando O sea No se de cuanto tiempo Habrá durado Pero llevo media hora Grabando O sea Media hora Y a lo mejor habéis visto Diez minutos O algo así O menos Pues El resto son caídas Caídas O sea Increíble Pero bueno Ya hemos visto el juego La verdad es que Ha estado bastante bien Creo que acaba de terminar aquí ¿No? Si Acaba de terminar aquí Una lástima Eh Poquito para hacer una demo Eh Bastante corto ¿No? Media Bueno En verdad media hora Pero una persona Que sea normalmente normal No como yo Que soy malísimo Pues se lo haría En diez minutos O menos ¿No? Así que vamos a probar El multijugador Eh A ver como Se elige aquí Porque estamos en trayectoria A ver No, 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 no A ver Correr Garaje A ver Garaje No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Amigo mío Así Multijugador Pues venga Ah Pero multijugador No me dejan Bueno pues nada No me dejan Así que No tengo más nada que decir Espero que os haya gustado Como siempre Y Creo que ya está ¿No? Aquí tendríamos motos Pilotos También para cambiar La equipación Y Bueno yo Yo ya lo dejo aquí A ver si carga esto Tengo Doce mil dólares Ojalá Y bueno Vemos Lo que hemos desbloqueado Que son dos motos ¿No? Esta es la que Con la que he jugado Y me parece un poco mala ¿No? Porque la verdad es que Aceleraba Daba unos brincos Madre mía Esta lo mejor es mejor Pero bueno Supuestamente esta Debería ser mejor ¿No? En fin Espero que os haya gustado Y nada El juego la verdad es que Es muy bonito visualmente Jugablemente También está bien Lo que pasa es que Para mí O al menos para mí Frusta Frustra Muchísimo Así que Que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más Adiós 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 Adiós